Quiero decirle que invitamos tanto a Enrique Krause como a Héctor Aguilar Camín a que nos acompañaran aquí en los periodistas para conversar estos temas. La relevancia de la relación entre los intelectuales y el poder se revivió, digamos, a partir de que el martes pasado hubo una presentación especial en la mañanera del presidente López Obrador con datos sobre los gastos en publicidad oficial. Y bueno, en marzo del año pasado la diputada Tatiana Cloutier fue advertida por el historiador Enrique Krause de que la demandaría tras la publicación de su libro Juntos Hicimos Historia, donde revela que Krause participó, eso dijo Tatiana Cloutier, junto con prominentes hombres de negocios como el sinaloense Agustín Popel en la estrategia para descarrizar a López Obrador, lo que el historiador calificó de falso. Sí, efectivamente, en su libro Tatiana Cloutier, actual diputada federal de Morena, documenta una trama iniciada en 2016 y materializada en 2018 que involucra precisamente a Krause y a Agustín Popel para evitar la llegada de López Obrador a la presidencia de la república, cuyo centro de operaciones fue una casona ubicada en la calle de Berlín 245 en Coyoacán, pero también en otros domicilios. Bueno, el contenido del libro coincide en parte con la publicación en el periódico Eje Central del reportaje La Operación Berlín, que intenta identificar a Krause y a Fernando García Ramírez, su ayudante, una persona muy cercana a él, en la difusión de noticias falsas en contra de López Obrador con el financiamiento de los empresarios, como decíamos, Agustín Popel, pero además Germán Larrea y, se dijo en ese reportaje, Alejandro Ramírez Magaña. En el caso específico de Krause, la legislatura destaca cómo las empresas de este han sido beneficiadas por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, expanistas y del priista Enrique Peña Nieto. En el libro Consigna, entre 2012 y 2016, las compañías del empresario cultural recibieron del gobierno federal más de 162 millones de pesos mediante contratos de adjudicación directa. Lo recordamos porque ayer, justamente, Paco Ignacio Taibo, en una entrevista aquí, en Los Periodistas, habló de los hijos de la Operación Berlín, y leo textuales de Tatiana Cloutier en este libro. El historiador juega en varias pistas. Durante las administraciones federales de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la editorial CRIO, Libros y Videos, SADCB, cuyo director general es precisamente Krause, recibía 103 millones 93 mil 559 pesos para promover el trabajo de distintas dependencias federales. Cabe subrayar que durante la administración del panista Vicente Fox, la empresa CLIO se llevó más de 5.7 millones de pesos en adjudicaciones directas para la adquisición de las canciones completas de Francisco Gabilondo Soler, también conocido como Cricri, el grillito cantor. Sí, y bueno, tengo en mis manos este libro, este libro que se llama Juntos hicimos historia, y en el capítulo El manejo de la crisis, Cloutier describe cómo se desató una guerra sucia en contra de López Obrador. Hombres de negocios muy poderosos e intelectuales influyentes, contratados y sufragados por los primeros, elaboraron una feroz campaña en redes sociales y medios de comunicación con el fin de desinflar a nuestro candidato. De hecho, un amigo publicista me confesó al inicio de la campaña que Germán Larrea había contratado a Francisco Ortiz con 70 millones de pesos para destruir la campaña de López Obrador por atreverse a nombrar como senador a Napoleón Gómez Urrutia. Y bueno, las revelaciones son muchas en este libro y que revive y toma relevancia ahora, después de lo que conversamos ayer con Paco Ignacio Taibo II. Y hemos invitado a la diputada Tatiana Cloutier aquí a los periodistas y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar, Tatiana. Al contrario, un gusto estar aquí con ustedes, encantada de poder conversar. Y además, me encantó ahorita que enseñaron este libro, yo la verdad no me pierdo. Necesito saber a qué horas van a tener a Sabater. Porque me eché, leí el libro de pelo de cohete. El libro está espectacular. El libro te habla de amor, de espera, de soledad. Es una revelación de Sabater. El Sabater escondido, por llamarlo de alguna manera. Está el libro buenísimo, no se lo pierdan. Y todavía quien quiera robarse de ahí algunos pedazos para enamorar a alguien, hay de dónde. Y tú no te pierdas, tampoco quienes nos están escuchando y viendo el día de hoy, esta conversación que es muy intensa, muy gratificante en muchos sentidos, para nosotros que somos periodistas, hablar con una mente tan lúcida, tan entrañable en muchos sentidos, y con una trayectoria inequívoca de ética, a toda prueba, Fernando Sabater. Así es que el lunes, pues aquí lo platicaremos. Mientras tanto, platicaremos de nuestros asuntos. ¿A qué horas? ¿A qué horas el lunes? A las seis de la tarde. ¿A qué horas va a ser el lunes? A las seis de la tarde. Mira, 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 ya aprendió bien, bien. Fíjate, nos está promoviendo Tatiana. No, no, es que yo cuando vi que sacaron el libro, dije, no me la quiero perder, caray, qué regalazo. Sí, lunes, seis de la tarde. Seis de la tarde, para que no se lo pierda. Fernando Sabatera. ¿Y vienen Aguilar y Krauss con él, o no vienen al tema de la discusión de los intelectuales? Claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Va a estar buen tema? Va a ser una super... No hay que perderse. Perdón. Hablamos sobre la relación de los intelectuales y el poder. Obvio, la pregunta no es tan directa, porque él traió algunos temas vivos, pero otros no de México. Hablamos de López Obrador, por ejemplo. Recuerda episodios donde se encuentra con él. Hablamos de corrupción de América Latina y, pues, pues, sí, muy recomendable. Totalmente. ¿Cómo ves, Tatiana, lo que se ha reactivado a partir de lo que el presidente de la República expuso sobre los privilegios, según él, sobre los privilegios, según él, de dos grupos culturales muy relevantes en México, el de Enrique Krause y de Héctor Aguilar Camín, y también lo que respondió, por una parte, Rafael Pérez Gai, y, sobre todo, el día de ayer, la respuesta a este, también, por parte de Paco Ignacio Taibo II, respecto de los privilegios, de los trapos sucios que tienen un grupo y otro. Bueno, en el contexto, por supuesto, en lo que tú misma has documentado en este libro. Mira, voy a platicar un poco, sin ponerle nombres, a las editoriales, a las casas editoriales, sino hablar del contexto, y vámonos un poco a la época de Salinas de Gortari. Inclusive nos podríamos ir un poco más atrás, pero voy a empezar con Salinas de Gortari. Con Salinas de Gortari no podemos olvidar que hubo un momento en donde Salinas, de una manera muy sutil, empezó a tener un vínculo para atraer a los intelectuales, y empezó como a dar algunas becas, a tener algunas reuniones de acercamientos con él, y, de alguna manera, fue una situación muy sutil de cómo acallar a algunos de ellos y cómo aliar a algunos de ellos, inclusive porque se sentían que eran parte de la toma de decisiones, porque se sentaban, y lo pongo entre comillas, físicamente, pero también ellos sentían que les hablaban al oído y les daban sugerencias, y que la cultura o la intelectualidad creció con él. Yo creo que esta práctica fue muy bien utilizada por Salinas y puesta en el escenario para ir entendiendo cómo ir sacando adelante ese mecanismo para que algunos críticos dejaran de ser críticos so pena de no entender que se puede, y esto lo voy a hablar en el contexto, creo que muy mexicano, en donde a veces pensamos que estar en un consejo de administración, que estar en un consejo de alguna institución gubernamental, quiere decir que no puedes hacer un señalamiento al respecto, y creo que ahí estamos equivocados. Cuando uno tiene información, cuando uno difiere en un punto de vista, no es para entrar en un pleito, no es para ser descalificado, sino para presentar una visión alterna, y a partir de esta visión alterna, poder entrar a discutir y poder llevar al otro o a la otra a ver si podemos encontrar puntos de acuerdo o hacer cambiar al otro o cambiar uno mismo, porque la información que tenemos no es suficiente, necesaria, etc. Y ahora sí me voy al tema de cómo se ha hecho, porque también se maneja en algunos periódicos, lo conozco aquí en Nuevo León, donde radico, no sé si se ve en otros lugares, en donde con esto de noticias sugeridas o como anuncios, entrevistas sutiles, cuando se vuelve que ya no puedes o te están contabilizando los recursos en campaña, resulta que tú apoyas de alguna manera o compras una noticia y te ponen en el marquito S con las orillas en los medios como que fuera una noticia propia del medio, no como noticia apagada, y pues es el pretexto para estar saliendo. Ya ahorita en Nuevo León, les cuento, ya lo estamos viendo en algunos camiones, revistas que no aparecen más que en la etapa electoral, te traen en la portada, y ese es el pretexto para que esa revista se anuncie en un camión, en un espectacular. Esta sutileza se da en el caso de algunas editoriales, de algunas casas editoriales, y ese es el tema que nos lleva, y las digo, qué pena que me extendí, pero creo que hay que ir viendo porque no hay una sola manera de operarla. Y esa es la sutileza, y entonces yo creo que aquí, lo que, y es una de las críticas que se ha tenido cuando dicen, híjoles que las organizaciones no gubernamentales nos va mal a veces porque nos esculcan de más, y creo que por las malas se echan a perder, no se echan a perder, se castiga a las buenas. ¿Por qué? Porque este, quien le sigue el dinero, y es muy fácil, si yo me dedico a la cultura y yo tengo una organización o una fundación que da dinero a la cultura, yo le doy dinero a Juan Pérez, y entonces Juan Pérez va a hacer lo que yo digo, pero como está disfrazado en esta parte cultural, se vuelve difícil de poder encontrar el hilo. Y esto fue parte de lo que nosotros logramos tener de información, aquí juntos hicimos historia y ponerlo, y que de alguna manera, que esto es para mí lo importante, el hilo se jala y viene la hebra casi desde el 2006. No necesariamente con todos los mismos actores, pero la forma es la misma y que hoy se vuelve a ser presente a través de Frena y de otros frentes. Uno lo ve en algunos videos, uno lo ve con alguna información, y que esto es fundamental, que no entendamos que estamos en contra de la crítica, que no entendamos que no estamos en contra de las libertades. Lo que no se vale es tirar la piedra y esconder la mano. Ese es el punto central, porque yo puedo diferir de ti, Álvaro, yo puedo diferir de ti también, y resulta que te doy la cara y te digo, no estoy de acuerdo con que le tengas miedo a la vacuna, y nos vamos por ahí, pero no esto de que yo te aviente un tuit y traiga una serie de acompañantes en el tuit o en las redes sociales o con videos súper bien editados y pagados, en donde manejo información a medias, que como es a medias, no puedo decir del todo que es mentira, porque no es, pero ojalas o estiras la tela de tal manera que pareciera una distorsión para engañar a la población o para mostrar una manera diferente de los personajes de la vida pública. Momentos importantes, Tatiana. En 88, cuando refieres a Linas, viene de un fraude electoral. Es decir, en el 88, Salinas se acerca a grupos intelectuales, está muy documentado, digamos, y de hecho, nos decía, nos confirmaba Pérez Galle el acercamiento de Aguilar Camín con Salinas en esta entrevista que tuvimos hace dos días, pero se acerca justamente en ese, se acercan estos grupos con dinero y con poder a los grupos intelectuales Salinas cuando es en la calle, en la calle tienen a, pues, al Maquío y tienen a Rosario y Barra de Piedra y tienen a Cuauhtémoc Cárdenas protestando, es decir, molestos con lo que estaba pasando con el país. Y luego citas, la siguiente cita que tienes es 2006, que es otro momento igual, donde se viene de un fraude, hay un fraude en el país, se impone a un presidente, en este caso a Calderón, y es otra vez un río de dinero, si vemos los, digamos, el reparto de la publicidad es otra vez un río de dinero, es decir, estamos hablando de que las estructuras de poder para validarse recurren al mundo intelectual, si me permites antes de que me respondas y para tener más tiempo y más libertad, nos vamos a ir rápido a un corte y volvemos a una respuesta. Gracias. Volvemos. Le agradecemos a usted que nos está escuchando en radio, gracias por estar aquí, nos despedimos de ustedes de esta hora en el 88.1 de su radio, véngase con nosotros porque está Tatiana con nosotros y va a empezar la parte intensa de esta entrevista. Gracias, puede escucharnos o vernos en televisión y también en YouTube. Y continuamos con Tatiana Cloutier. Decíamos, Tatiana, dos momentos, 88 y 2006 que tú identificas claramente del poder con los grupos intelectuales. y podría poner fíjate porque lo voy a llevar hasta el 18 algo importante y lo voy a vincular con algo muy actual. Ahorita estamos discutiendo un tema que es desenlace del 2006, el tema de bajar los recursos a los partidos políticos y ahorita con la pandemia se vuelve todavía más fundamental, más prioritario porque los partidos políticos derivados de la situación del 2006, ¿qué fue lo que pasó? Los partidos políticos y se hizo una reforma donde se decía que los particulares no podían entrar a comprar tiempo en la televisión y se dice que el INE lo va a comprar, pero ese recurso que quedó pendiente que se le quitaría a los partidos políticos no se ha quitado y ahorita los partidos políticos tienen 57% más que en 2006. esto es una aberración porque ya no compran el tiempo en televisión porque ya tenemos medios alternos de comunicación y pensamos que tendría que tener los partidos políticos una disminución de recursos públicos. Lo pongo en la mesa porque si no hubiese sido los sucesos del 2006 no estaríamos ahorita teniendo una discusión de esta naturaleza. Me voy al 2012. El 2012 no hubo esta participación tan deliberada de los temas que estamos hablando ahorita pero se manejó a través de las novelas. Otra manera muy sutil de entrar a poder llegar a la conciencia de la población para poder hacer como un giro curioso o influir electoralmente hablando a través de los espacios de entretenimiento. y en 2018 pues viene que quisieron y lo pongo así quisieron intentar pero al haber descubierto al haber sacado algo así a flote de que estaba todo lo de Pegelix y todos estos temas en la mesa decidieron como abortar la operación por llamarlo de alguna manera y recordarán ustedes que aparece un muchacho con una cara tapada en donde dice que son un grupo de jóvenes periodistas o que están haciendo periodismo voy a decir sencillo o sea periodismo nuevo y que son quienes quieren sacar a flote el tema de todo lo que tenía que saber la gente de Andrés Manuel que eran estas verdades a medias unos refritos que hoy están volviendo a salir de una manera muy bien editada en algunos videos y que pasan por la onda Fatsapera es que y justamente Tatiana Cloutier en tu libro juntos hicimos historia particularmente en el capítulo el manejo de crisis hablando de Pegelix tú escribes en la página 175 mis más indagaciones me llevaron a descubrir que la página de Pegelix había sido comprada en Panamá operada desde Los Ángeles California y su financiamiento provenía como me habían contado de empresarios mexicanos más tarde descubrí que se trataba de trabajos que Fernando García Ramírez mano derecha de Enrique Krause les encargaba Pegelix aunque era un portal más conocido no era el único que tenía como objetivo golpear la imagen pública de López Obrador el equipo el equipo dice se pagó por un grupo de empresarios dedicados a apuntalar la candidatura de Ricardo Anaya que trabajaba infatigablemente difundiendo sus fake news en redes sociales como Instagram Twitter y sobre todo en Facebook leo solamente un fragmento pero vamos al caso inevitable de llegar a un personaje como Enrique Krause fíjate algo bien importante porque ahorita de alguna manera tú recordarás que hace dos o tres días el presidente de la república reconoce y agradece de alguna manera el que Facebook haya bajado no sé cuántas cuentas también fue un asunto de la mañanera que hayan bajado unas cuentas no sé un número enorme que opera de esta misma manera estas eran cuentas internacionales ¿qué es esto otra vez? disentir valiosísimo y enriquecedor de la democracia dar la cara de hombres y mujeres valientes cobardía inventar o jugar con verdades parciales para destruir y no construir y esta es la parte donde yo lo pongo de que la democracia y por eso me encantará verlos el lunes porque la democracia se fortalece cuando yo doy la cara y discuto como lo discutiría ahorita contigo como espero lo discutan los tres intelectuales el próximo lunes y vean cuál es el rol de los intelectuales y qué es lo que no se vale especialmente con una profesión de historiador que distorsione la historia para poder tener la realidad adaptada a las necesidades de la comercialización hay un momento en el que Tatiana Cloutier en la campaña les pone por decirlo de alguna manera una calambrada porque dice ya sabemos en alguna entrevista creo que en Televisa dice ya sabemos que están operando este tipo de tal 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 sin soltar demasiados nombres después viene otro evento que se da en marzo del 2019 en donde aparece ya un personaje Ricardo Sevilla quien empieza a poner sobre la mesa datos datos importantes por ejemplo dice que él conoce a Enrique Krause y que él termina destapando la operación lo que se llamó su operación Berlín y luego da otros datos por ejemplo todos nos reímos mucho con el video de Andrés Manuel allá cerca en Puerto de Veracruz donde dice pues aquí esperando el oro de los rusos y fue un hitazo de campaña la respuesta de López Obrador pero había la intención de vincularlo con los rusos y esa campaña de acuerdo con este personaje con Ricardo Sevilla habría sido pagada financiada justamente por Coppel que tú mencionas Tatiana fíjate dos cosas aquí que creo que ahorita van a primero que nada la vida les va a terminar dando la razón de que los rusos están involucrados en la vida de México ahora con la vacuna nadie sabíamos que iba a llegar el coronavirus y pues iba a llegar el oro aquí va a estar el oro porque la vacuna hoy es oro así que van a decir el lunes que la vida les dio la razón pero bueno este es yo no sé si Andrés ya sabía como candidato hoy presidente que iba a pasar esto era evidente ok y ya sabía que íbamos a tener que pedir ayuda al oro de los rusos pero vamos a ver esta parte que se vuelve muy importante fíjate nomás y nomás vale aclarar algo fíjate en la primera edición que hicimos yo a mí este amigo periodista mío no me terminó de decir que Paco no recibió o sea no estuvo de acuerdo en trabajar para destruir la campaña que le habían pedido con los 70 millones entonces así que Paco no aceptó y ya esto lo pusimos en la segunda versión del libro y ya aparece como diciendo y no aceptó pero el ofrecimiento estuvo en la mesa nomás para ser justos en esta dimensión pero voy a la otra parte ¿cuáles son los temas recurrentes y que siguen hoy estando en la mesa en donde empiezan a ver de hecho lo acabo de ver hace dos o tres días hay un video si no es que lo haya tirado ya en donde siguen con este tema de los rusos con este tema de los venezuelas déjame ver si este estoy aquí estoy buscando si lo tengo aquí porque es el mismo discurso que manejaban en aquellos momentos y no es posible que no hayan podido cambiar de información y sigan con lo mismo y de alguna manera muy sutil viene a volver a decir que Andrés Manuel es un peligro para México estas son las cosas lo que dices es que están reviviendo las campañas así es estoy buscándolo mira aquí estoy aquí estoy creo que voy a poder fíjate ya creo que aquí estoy mensaje de Beatriz pajes a los mexicanos septiembre 7 del 2020 seguro has visto mis mensajes donde presento una y otra vez la catastrófica situación del país Andrés ganó por la apatía y el nefasto y los nefastos gobiernos anteriores el pasado viernes los mexicanos recibimos en balde de agua fría confirmaciones de que el INES está tomado por la cuarta transformación aquí hago pauta no tienen lado los cuatro consejeros nuevos que se votaron dos mujeres y dos hombres fueron avalados casi por el 100% de los legisladores ponle tú que por el 95% no niego que mi apuesta durante los últimos meses ha sido a resolver la problemática de México a través de las urnas buscando junto con otros mexicanos volcarnos en ellas pienso es urgente indispensable decir ya basta dejemos a un lado la apatía y la cobardía dediquémonos a actuar no podremos estar ahorita en el Zócalo por la pandemia pero requerimos unirnos al movimiento frena que ya tiene organizado montar guardias rotativas con tres mil carpas el 19 de septiembre y ahí se va con todo esto no luego fuera Andrés fuera Andrés porque no necesitamos quitar a los corruptos no podemos volvernos Venezuela y ahí nos vamos es la misma perdón Tatiana está citando a Beatriz Pagés Rebollar que habla de gobiernos de pastos anteriores que hicieron que López Obrador ganara nefastos gobiernos anteriores como el de Enrique Peña Nieto a quien él ya estoy diciendo aquí está si nos pueden hacer un close up no sé si aquí está ¿no? correcto pero son los que están queriendo sumar con Reina así es pero es la misma tónica la misma narrativa que esto es a lo que quiero ir ni siquiera han podido entrar en una narrativa nueva ni siquiera han podido entrar ¿por qué? porque dejaron sembrada una semilla y esa semilla de aquellos que hace 12 18 años tenían no sé 18 y ahorita tienen 30 y tantos o los que tenían 20 y tantos ahorita tienen andan en los 40 así que andan diciendo híjole empezar a asustarse y decirles es el momento de recuperar a México repito la libertad del voto y creo que Andrés Manuel algo de lo maravilloso que nos enseñó es decir nos politizamos analizamos la política y somos capaces de con el voto y por la vía pacífica poner y quitar gente tan es así que hemos avanzado en entrar en el tema de la revocación de mandato con hechos con información pero no se vale con difamación no se vale con mentiras y no se vale engañando a la gente con la narrativa de lo que no es cierto que es y ahora como queriendo casi hacer responsable al presidente de la república de una de un mal que apareció en el mundo que se llama COVID y como que Andrés Manuel presidente fuera el responsable del mismo en la nación me siento como que como que estamos apenas entrando a la a la conversación cuando nos tenemos que despedir Tatiana porque nos comprometemos para conversar la semana entrante y retomar los los temas porque si si siento como que apenas estamos entrando al asunto si me dejas hacerle una pregunta Tatiana una última pregunta yo te pregunto Tatiana tú crees que lo que dijo ayer Paco Ignacio Taibo de la ropa de los trapos sucios de Krause y de Aguilar Camón sea un acto de censura como una crees que sea un acto de censura también que López Obrador haya exhibido los contratos que tuvieron con Peña y Calderón fíjate otra vez cuando nos conviene exigimos transparencia cuando no nos conviene llamamos destape y sacar los trapos sucios que cada quien juzgue entonces yo digo que la transparencia es transparencia yo digo que el rendir cuentas y mostrarle información es porque de esa manera también se puede entender muchos enojos te voy a decir hablemos del mundo de la cultura y sería súper interesante que hicieran una mesa con grandes personajes que están en el mundo de la cultura para que hablen como del secuestro que hay en el mundo de la cultura a través de ciertas organizaciones o de ciertos círculos en donde algunas de estas cabezas de las que estamos hablando ahorita se apropian o la gente tiene miedo porque luego no tienes acceso a participar en ciertas cosas desde la parte académica cultural académica correcto Tatiana pues muchísimas muchísimas gracias una vez más y estamos pendientes al contrario listos para el sábado para ver a este trío pero creo que el que no se pueden perder es leer quien ya pueda que vaya y compre este libro de sabater es una delicia lo es lo es muchísimas gracias Tatiana al contrario gracias buenas tardes